Y la carretera a la hidroeléctrica de Charcán y Quinto fue bloqueada por tres huaycos, debido a esto se ha cortado el suministro de agua de la bocatoma que abastece a la población de Arequipa. El paso vehicular estaba restringido por las enormes rocas y lodo, ni los vehículos pesados que realizaban la limpieza de las vías pudieron con la naturaleza, que una vez más dejó desabastecida de agua Arequipa por el ingreso de tres huaycos en la zona de Charcán y Quinto. El problema es que el corte de fluido eléctrico que se ha sufrido ahí en la zona, en la propia de Gaza, donde nos daban el agua, pues ha originado de todas maneras también el corte de fluido eléctrico y consecuentemente no podíamos nosotros operar eléctricamente todo el sistema de compuertas para nuevamente proceder al ingreso del agua para el tratamiento. El panorama era desastroso a tan solo tres kilómetros de la bocatoma de agua que abastece a la planta de tratamiento Latomilla 2. Las cuadrillas de ingenieros y trabajadores de las empresas de Sedapar y EGASA se quedaron varados al esfuerzo de la recuperación de la carretera para continuar su trayecto a la zona del desastre. Bueno, en realidad nosotros tenemos que tener la turbiedad debidamente controlada para el ingreso a nuestras instalaciones. Si eso exceden las 1.300, 1.200 unidades de turbiedad, nosotros nos tenemos que ver obligados a cerrar la producción porque no podemos poner en riesgo toda nuestra infraestructura porque si no dejaríamos a la ciudad más allá de unos 3, 5 días probablemente mientras tengamos la limpieza de ello. Entonces nosotros no podemos poner en riesgo esto. Varios tramos de la carretera a Charcán y Quinto estaban afectados por el deslizamiento de los huaicos. Las fuertes precipitaciones pluviales dejaron a 29 distritos de la provincia de Arequipa sin el recurso hídrico. Justamente traslada todo este tipo de lodos que ustedes no han podido ver, que parece más bien cuando uno va a basar un techo del cemento fresco, ¿no? Todo eso arrastra el agua del río y, consecuentemente, tenemos que interrumpir la producción. Otro punto dañado por el deslizamiento de lodo y piedras fue la válvula ubicada en el canal de Zamácola en la parte baja del río Chili. La caída del huaico por poco termina rompiendo la compuerta que alimenta de agua a la planta de tratamiento La Tomilla y esta, a la vez, a 12 distritos de Arequipa. Bueno, en realidad nosotros tenemos que tener la turbiedad debidamente controlada para el ingreso a nuestras instalaciones. Si eso excede las 1.300, 1.200 unidades de turbiedad, nosotros nos tenemos que ver obligados a cerrar la producción porque no podemos poner en riesgo toda nuestra infraestructura porque si no, dejaríamos a la ciudad más allá de unos 3, 5 días probablemente mientras tengamos la limpieza de ello. Uno de los trabajadores de EGASA casi pierde la vida cerrando la compuerta del canal. Renato Muchija no pudo contener el deslizamiento de las piedras y tuvo que ponerse a buen recaudo para no ser arrastrado. El gerente general de CEAPAR recomendó a la población a tener una cultura de prevención pues aseguró que de continuar las precipitaciones pluviales en Arequipa, los cortes de agua serían más frecuentes. Si no, más bien tenemos que hacer un uso restringido. Y es importante que en estas épocas comience la población también a tener siempre una reserva de agua y puede irla renovando cada dos días para garantizar también su propia calidad. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer. Tenemos que hacer un uso restringido, muy restringido del agua hasta esperar que pase todo este fenómeno de las uñas. El pasado mes de enero, la población en general se quedó sin el suministro de agua por más de 5 días a consecuencia de la caída de un huaico en las redes de tuberías que transportan el líquido elemento. Estas últimas semanas podría repetirse el problema de presentarse con mayor intensidad las lluvias en la provincia.